Así es, Juliana, te platico que en el recorrido de los portales ecológicos de hoy tenemos que la página ecoticias.com dice que la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica ha reclamado al gobierno de España que condicione las ayudas a la compra de vehículos eléctricos a la garantía de obtener la energía que requieren de fuentes de origen renovable. Según ha explicado esta asociación en un comunicado, los coches eléctricos resultan perjudiciales para el medio ambiente si no se recargan con energía procedente de fuentes de generación renovable. Seguimos hablando de España y el portal esmateria.com habla de que España perderá parte de sus cosechas de trigo debido a la polución por ozono, según un estudio a nivel mundial. Ni siquiera la reducción de emisiones contemplada en Europa evitaría la caída. Aunque los resultados varían por región y cultivo, pueden arruinar el 15% de la producción mundial de trigo, arroz, soya y maíz, los cuatro cultivos de los que los humanos sacamos más de la mitad de las calorías que consumimos. Si no se toman medidas para reducir la contaminación, el estudio predice además un aumento de casi un 50% de las hambrunas en países en desarrollo. Por otro lado, la página compromisorse.com nos explica qué efectos tiene el cambio climático sobre la salud. Nuestra salud, el alimento, el agua, el aire limpio y el refugio están en riesgo a causa del cambio climático, según el último informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. La OMS alerta que los efectos del cambio en el clima pueden poner en peligro la seguridad de la salud a causa de enfermedades mortíferas como las diarreas, la malnutrición, la malaria y el dengue, pues son muy sensibles al clima y pueden ser agravadas por el cambio climático. Y para finalizar, continuando con el tema del cambio climático, el portal Ecología Verde.com publicó que los gases de efecto invernadero no dejan de aumentar y con ellos el calentamiento del planeta. En situación crítica por el impacto que este tendrá sobre el medio ambiente, incluyendo a personas, flora y fauna, los hábitos ciudadanos podrían hacer una gran diferencia si se redujera drásticamente el desperdicio de alimentos y se comiera menos carne. Además de prevenir la inseguridad alimentaria mundial, estas soluciones podrían evitar a su vez que el cambio climático se disparara hasta niveles peligrosos para la humanidad, según concluye un estudio de la Universidad de Cambridge. Y en otra información, le comento que recientemente se descubrió a una extraña especie marina que después de ser estudiada no se ha logrado encajar en ninguna subdivisión del reino animal. Un animal marino con forma de hongo descubierto frente a las costas de Australia está desafiando cualquier clasificación en la tabla de las especies, esto después de que un equipo de científicos de la Universidad de Copenhague afirmara que el minúsculo organismo no calce ninguna de las subdivisiones conocidas del reino animal. Los organismos miden solamente algunos centímetros y consisten en un disco aplanado con un tallo y una boca en su extremo. Los nuevos organismos son multicelulares pero no son simétricos, tienen una capa densa de material gelatinoso entre la piel exterior y las capas de células internas del estómago. Reportó Jimena Sepúlveda.